La mayor fiesta de navidad está llegando, este 24 de diciembre vas a vivir la más impactante de tus noches, llega Enigma Sella para volarte la cabeza, un mega escenario, estructuras, barras, ambientación temática, pantallas, telones LED, cabezales BINI, múltiples sectores, LIBLINI, promotoras, carpas Y con el número de tu entrada, regalamos una moto 110 cero kilómetro, más premios en efectivo y regalos de nuestros auspiciantes La mejor música del mundo, DJ Ruli y DJ Black, enigma Anima esta mega fiesta, Nicolás Cher, este 24 de diciembre, vas a ser testigo de la más glamorosa fiesta de navidad Conseguí ya tu entrada, a 100 pesos anticipadas Ausficial, esta gran fiesta Maxel, servicio técnico para celulares, Guidos Bar y Kufi Play Music, Red Megatone y Pachá Disco Enigma, enigma Los Quibocos, Jackie Los Auses Los Auses Los Auses Pachá Disco Gracias por ver el video.